Este miércoles 17 de octubre se conmemora en China el quinto día de la reducción de la pobreza que coincide con el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. En los últimos 40 años China ha sacado de la pobreza a 700 millones de personas. La incidencia de pobreza también ha bajado desde el 98% hasta poco más del 3%, contribuyendo en más de un 70% a la reducción de la pobreza global. China planea eliminar la pobreza rural en 2020 y reducir los distritos afectados por la pobreza para resolver el problema de pobreza regional. Pero ¿cómo va a hacerlo? Un representante del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en China asegura que la clave radica en el completo y oportuno sistema político. Creo que es el paquete en su conjunto. No se trata de una política en particular, sino de la secuencia y del alcance. Por ejemplo, comenzando por los campesinos de finales de los 70, bajo el sistema de responsabilidad en la producción mediante contrato familiar, que realmente ponía énfasis en la mejora de las condiciones de vida en el ámbito rural y avanzando hacia los programas nacionales de reducción de la pobreza, que son programas mucho más enfocados. Creo que toda la secuencia ha sido muy exitosa en términos de política gubernamental.